Sed bienvenidos a otro super ultra mega video y bueno pues hoy os quería comentar 10 cositas secretas que no sabíais sobre la TNT en Minecraft Y bueno pues es un video que subí hace casi dos años, sé que tiene la skin diferente y bueno pues mi voz ha cambiado bastante obviamente junto con mi comentario Pero lo que quería traer con este video es una pregunta para todos vosotros que podéis responder al abrir la anotación que aparecerá ahora arriba a la derecha Y es si queréis que traiga más videos sobre curiosidades de Minecraft, hay un millón de cosas que seguramente que no sabéis a no ser que seáis unos expertos Y bueno pues si sois unos expertos os quedan siempre los videos de mods y de actualizaciones que voy a traer al canal Y quería eso, saber si os gustan este tipo de videos sobre curiosidades y secretos que hay en Minecraft que jamás nadie comenta Y bueno pues un video antiguo, sé que no estoy teniendo mucho tiempo ahora para dedicarme a Youtube Ya sabéis que yo no vivo específicamente de Youtube, es un hobby, lo hago porque me gusta, lo hago porque todos los que me seguís me emocionáis Me hacéis feliz cada día sinceramente, me lo paso super bien con vosotros Y bueno pues nada, eso, vamos con el video, espero que os guste, que lo disfrutéis y comenzamos 10 cosas que no sabías de la TNT La mecha, la mecha antiguamente al activar la TNT cambiaba de posición como habéis visto La mecha estaba mirando hacia arriba y ahora mismo está girada hacia la izquierda Aquí lo tenéis en cámara lenta, como veis como cambia, 90 grados hacia la izquierda La TNT tarda 72 bloques de altura exactos en explotar Como veis estos son 72 bloques y bueno pues nada más llegar al fondo ni siquiera le da tiempo a rebotar en el suelo Explota directamente El sonido de la TNT ha cambiado un poquito Bueno pues aquí tenemos el actual sonido de la TNT que es así como muy duro ¿no? Pero es antiguamente, ahora os voy a poner un clip en el que está el sonido de la TNT antigua Sonaba como un sonido de explosión mucho más distorsionado Y pues este ha sido el sonido antiguo Una cosa muy rara que le pasa a la TNT al activarla es que cambia de tamaño y se hace un poquito más pequeña que un bloque normal Aquí no lo habréis visto casi nada, pero ahora mismo lo pongo en super cámara lenta Y en cuanto enfoco al bloque derecho se puede ver que la esquina es un poco más alta que el bloque de la izquierda Existe una forma de cancelar la explosión de la TNT Simplemente tenemos que poner un yunque encima y esto hará que no haya ningún daño a los bloques de alrededor En las primeras versiones de Minecraft se podía activar golpeando la TNT super fácilmente Pero bueno, eso ya no se puede ver Así que en el número 7 tenemos el comando para spawnear esta TNT vieja Lo tenéis en pantalla y lo tendréis en la descripción para poder copiarlo y pegarlo muy fácilmente Y como habéis visto es golpear y explota Un truco muy bueno para salvarse de la explosión de la TNT es simplemente cuando la TNT ya esté activada O antes de activarla ponemos un bloque justo delante y nos escondemos detrás de él Y de normal no nos hará ni siquiera medio corazón de daño Esto es un truco increíble Actualmente existe un comando para cancelar la TNT Como estáis viendo aquí pongo el comando y todas las TNTs que ya estaban encendidas se cancelan Lo tenéis en pantalla ahora mismo y en la descripción también podéis copiar el comando Solamente sirve para cuando una TNT ya está activada y no para antes ni después El único sitio donde spawnea TNT de forma natural es decir que la genera Minecraft Es en el fondo de los templos del desierto Como veis aquí yo he tenido un poco de mala suerte y me he caído justo en la placa de prisión Así que espero que vosotros tengáis más suerte y no la destrocéis entera Y bueno chicos pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido cositas Y bueno pues si os ha gustado ya sabéis dejadme un comentario, un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo Espero que paséis un buen día, hasta pronto ¡Adiós!